La controla a Villar, la pelota que va a luchar Agustín Reza, la tira para que corre a Cristian Ponce, le gana el duelo a Víctor Riberón, primera de Boxing, ¡ahí gol! ¡Gol! Viene Ponce, ¡ahí va Ponce! ¡Gol! El Boxing más adelantado de todos, pero la devuelve rápido el Boxing, se viene Ponce, se viene por el cuarto y ahí está Villar, el que juega la pelota, la cruza, ¡Gol! 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 Partido el equipo del Boxing, ahí va Ponce, pasito para el costado, va pierna derecha, ¡tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Andá Iván, andá! ¡Andá Iván, andá! ¡Gol! ¡Gol! No puede controlar, termina apareciendo Jiménez para sacar la pelota del campo de Boxing, juegan para Ponce, pasa Ponce, bien de Luis Cárdenas, mete el centro Ponce, pelota que no llegaba, Emilio Ochoa aparecía para cortar, pelota arriba que pone Jiménez, la va Guantarrecia, cabezazo para atrás, se la deja Ponce entrando al área, Cristian Ponce, ¡pah! el surrazo de Ponce, al lado del palo, derecho del arquero Moseto, juega al medio con Berchi, pelota que tira arriba a Ochoa, recibe Ponce solo, avanzando, encarga para adentro del área, pasan los jugadores, y camioneros de derecha, que no puede, otra vez Ponce, la traba con Godoy, ¡ay! penal para Boxing con Recia, pese a que se la deja a Ochoa, Ochoa que encuentra a Cristian Ponce, enfrentado con Verón, pasaba el largo Verón, se mete al área, el jugador de Boxing, pelota al medio para Recia, que no llegaba a conectar, velocidad con espacio, abriendo para Cristian Ponce, ahora por el costado derecho, defiende Cantero, amagaba bien Ponce, mete el centro, ahora para que, la reciba a Arbello, disparo que se va, por arriba del travesaño, Barrientos, Barrientos que trababa, iba Capurro ganando, despejaba y se la deja Ponce, mire Ponce pasa, entre Cárdenas y Bravo, sigue avanzando Ponce, lo comía de atrás tremendo, el patadón que recibía, Ponce de parte de, Bravo, tarjeta amarilla para, Bravo, vamos a ver a donde la pone, Jory larga la pone, para que vaya, a correr y a buscar por ahí, el número nueve, Ponce que la mete adentro, va a salir el arjero, contra uno y contra dos, en la barca está gentile, sin embargo, la pelota pasa para, pillar por ese lado, se manda el número siete, y se estaba, sacando, pierna derecha, pelota larga, arriba, va a buscar por ese lado, Recia, Ponce, no puede conectarla, la va a controlar por ahí, Ponce, va con todo abajo, y gana Morrón, y la saca por el costado, la tiene Ponce, le pide Verchi, salió bien Ponce, lo dejó en el camino, jugó para Verchi, Verchi más atrás, la pelota para, la sube de vuelta, Ochoa, sale Verón, queda la pelota, para Cristian Ponce, la pelea, frente a los defensores, de camioneros, tres jugadores, para marcar a, el habilidoso, Cristian Ponce, que sale de ahí, intentaba pasar de Verón, sale, la pelota, para el tiro de esquina, la saca Martínez, pelota larga, de Martínez, para que corre a Ponce, Ponce a correr, ahora con Ceballos, Ceballos que le va a ganar, por ese lado, no, Ponce, que engancha, queda bien, quedó sentido Ceballos, no va más, otro cambio, se viene en el equipo, ahí viene la pelota, de Luciano, Cargamo, y el cabezazo, en el área, del hombre, del boxing, que no pudo con el avance, despeja, González, que caía, ahora se escapa, el número siete, Cristian Ponce, frente a, Víctor Verón, le gana Verón, el duelo, se va por la banda, la pelota, con Emilio Ochoa, pelota al medio, para Bravo, y Agustamante, gana Ochoa, pelota que queda en los pies, de Cristian Ponce, pasaba, largo Cárdenas, y avanzando Ponce, lucha con Curwinka, va al piso, Cristian Ponce, va a hacer falta, avanza Ruello, abre, por la banda para Ponce, mete el centro Ponce, no llegaba, el jugo de Ruello, sale, va a meter otro centro, buscando ahora a Cristian Ponce, largo el centro, emparejado con Cárdenas, le va a encargar Ponce, mete, el derechazo, buscando el área, casi, convierte, Elsa, abriendo por la banda, Ochoa, recibe Cristian Ponce, llega a la defensa, Adelfo, mete al medio, para Turbilde, rebota a Ponce, mete la pelota al medio, para que llegue, Duarte, Yoni la va a poner al medio, otra vez, para que la maneje, Bustamante, Bustamante que va, contra Ponce, Ponce que gana, pero sin embargo, contra uno, contra dos, contra tres, de Capurro, Jiménez de Cabeza, abre la cuenta, el albiverde, Boxing 1, Atedic 0. La pelota para Ponce, Ponce que la abre toda, para, que va, en la mitad de la cancha, de Cabeza, estaba sacando por ese sector, el jugador Cargamo, la pelota la viene a buscar, el hombro del Boxing otra vez, está ganando Boxing 3, a 0, Atedic. Cerca no pudo convertir, pero era, fue hasta ahora, es la jugada más peligrosa, que tuvo el equipo visitante. a Ibanaro, Ibanaro, pase adelante, para jugar con Cristian Ponce, está en toda la cancha, Cristian Ponce, ahora hay falta, Sarasa iba al piso, a 0, aquí en la cancha, Milo Pichón Guata. La tiene Ponce, la Ponce tira al centro, al área, para billar, la luchaba. M. 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 M.